como cambiar el idioma en una computadora Mac o Apple. La configuración predeterminada en una computadora Mac o una computadora Apple se establece según lo que se usa en los Estados Unidos. Para cambiar el idioma en una computadora Mac o Apple, vaya a las preferencias del sistema. A continuación, vaya a Idioma y Región. Idioma y Región es el icono que parece una bandera. En la parte inferior, haz clic en el ícono Más. A continuación, haga clic en el idioma que desea agregar y luego haga clic en el ícono azul que dice Agregar. Si hace clic en el ícono azul, toda la computadora y todos sus programas usarán el nuevo idioma. Además, según el idioma, es posible que le pregunte si desea agregar configuraciones de teclado para el nuevo idioma. Ahora, cuando cierre las preferencias del sistema, la computadora le dirá que tendrá que reiniciarse para que el nuevo idioma tenga efecto. Como puede ver, todos los programas ahora están usando el nuevo idioma. Microsoft Word ahora está usando el nuevo idioma. Microsoft Excel ahora está usando el nuevo lenguaje. Además, todos los programas gratuitos que venían con tu Mac ahora usan el nuevo idioma. Programas gratuitos como iMovie, que te permiten crear videos que puedes publicar en YouTube o convertir en DVD. Pajes, que es como Microsoft Word. Además, las páginas le permiten usar todos sus archivos de Microsoft Word y también puede exportar archivos de páginas a archivos de Microsoft Word y PDF. Números, que es como Microsoft Excel. Además, los números le permiten usar todos sus archivos de Microsoft Excel y también puede exportar archivos de números a archivos de Microsoft Excel y PDF. Además, Final Cut Pro ahora usa el nuevo lenguaje. Volvamos a la configuración de idioma y región de las preferencias del sistema. El calendario está configurado en gregoriano, pero puede cambiarlo a budista, islámico o cualquiera de los otros 14 calendarios. Puede cambiar la hora a un reloj de 24 horas, o lo que algunos llaman hora militar. Puede cambiar la temperatura de Fahrenheit a Celsius. Por último, puede cambiar el orden de la lista de universal a francés-canadiense o diferentes tipos de alemán. Ahora haga clic en avanzar en la parte inferior. En esta página puede cambiar la configuración de moneda a la moneda o dinero de su país. A continuación, puede cambiar la medida de los Estados Unidos a métrica o a lo que usa el Reino Unido. En la parte superior, puede cambiar el formato de la fecha. Además, si va al traductor de Google, escriba la dirección del sitio web, luego seleccione el idioma en el que desea ver el sitio web. El traductor de Google traducirá el sitio web a ese idioma. Pondré un enlace al traductor de Google en la descripción a continuación.